Escuchamos el himno, vamos conectándonos por ahí, miren ustedes, esta leyenda, para mi leyenda en este equipo Thierry Henry Guapísimo Iniesta también, los capitanes Cuadrones salen a la cancha Salen a la cancha, Nico Barcelona y Arsenal, activadas Pues ponganme en ofensivo, por favor Ofensivo, el cuadro de Barcelona, el visitante lo va a buscar Al hombro de Ronaldinho, Gaucho, va Gaucho, Gaucho, Giro, Gaucho Empiezan a aparecer las figuras, Iniesta, que toque para Ronaldinho, va dama, va dama, la mano de Lennon Que cada balón parado, para ellos Que no me difundan, no vean la pelota ¿No ves la pelota? No para ver, Gaucho No la viste, lo juro en el centro Para ellos tampoco Balón para sacar, la saca, Gabriel, la casete Tercer encuido en el 2 Jugada peligrosa, le queda Ronaldinho Gaucho Ahí Iniesta Cuidado, balón para Ronaldinho, Ronaldinho está ligado, Ronaldinho se le vio Uy, estuvo cerca Solamente, uh El Barça, el Barça tiene Iniesta Balón para de todo, de todo, de todo Balón para Franky de Jong ¿Cómo los jugadores dejaron de jugar tan fuerte? Uy, que bien le hizo dama, que bien le hizo dama Sigue a dama, dama, dama Balón para André, para que la ponga André La pone para Ronaldinho Gaucho Balón para de todo, la piso de todo, Ronaldinho Nooo Va Enri, va a aguantar Enri, si se la dan bien Va Enri, y arrancate que va Enri Va a ver gober Va Enri, va en 14 Enri, 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 Enri ¡Que golazo! ¡Gol! 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 ¡Enri, Enri, 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 Enri! ¡Enri, Enri, Enri! ¡Enri, Enri! ¡Enri! Apareció, tite, aparecen, Bracés Una contramontal del Arsenal Para limpiarse la cara, Nico Para decir ¿Ocho qué? ¿Ocho qué? ¡Ocho nada! ¡Sigo en pelea! Te dejo con las repeticiones, Nico Está teniendo ahí Una luz roja tremenda Llamada de Arsena ¡Cuidado con el Tor! ¡Leno! Y cuando pasa la luz roja Cuando pasa la luz roja El Barcelona, Nico, aparece Aparece el arquero Este portero llamado Leno De Jong ¡Cuidado con ese golonga ¡Gol! 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 Lo ha adelantado Gracias Dios ¡Gol, gracias! No vale, no vale No vale, no vale No vale, no vale No vale, no vale Algo que decir Algo que decir Cuidado Arsenal Con el corazón, con la cara Va La Kaseta Mayor hemen Va La Kaseta ¡Oh! La Kaseta Balón para Ronaldinho Va Gaucho Va Ronaldinho Le dio un espacio ¡Gol!! ¡Gol! Ahora sí ¡GOOOOOOOL! Ahora sí, tenía que ser ¡Qué brujo! Ahora el niño Aucho apareció Apareció ahí en el área Se acercó con todo Amagó, llevó Le metió la combateca Y mete un golazo No se esperaba menos La llegada Y es que no era la manera de sostener A mi entender el partido Pero llega el golazo de Ronaldinho Yo creo que el error Todo por culpa del pendejo de la cassette Nuevamente Dani Alves Ronaldinho Iniesta ¡A Bomellán! ¡A Bomellán! ¡GOOOOOOOL! ¡Lo logramos! ¡GOOOOOOOL! Y se lo va el ex ¡GOOOOOOOL! ¡A Bomellán! La ley del ex ¡SIEMPRE! ¡SIEMPRE! ¡FORBENZA! ¡Tanto que le dieran de comer a Kailo celebran! ¡La ley del ex! Tiene la visión De 0.9 Neto A Bomellán Probablemente El perfil de Top No es el mismo Porque esto es un poquito Más conservador Pero este se libera Un poco más Entonces entra un poquito más En el tema de la De la estrategia Se queja de que no le sacaron a María Va Henry Va en medio Berjan luchando Odegaard Uy que buena para la KC Gol Gol Estaba habilitado Apareció y lo celebra así La KC, la KC, la KC, la KC La KC, la KC La KC Lo metió La KC La KC Lo metió La KC, lo metió el Arsenal Alico De baile a baile Que rapidez De lectura de parte de la KC Mira tú, quiero ver la repetición Porque tú salió una pelota parada Estaba en la jugada ahí La defensa se duerme Por completo No nos va a atacar Efectividad al 100% por parte de Arsenal La poca llegada Que te hicieron a Arsenal Al viejo ¿Por qué tanto odio contra nosotros? Te tratamos bien Oso pita el desayuno Ronaldinho Cuidado Balón para Bomellán Gol 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 El cambio de la fecha El cambio de la fecha Niko Gol del Barça Gol de Bomellán Que marca doble El Everything Stadium Contra el Arsenal Niko, tu comentario Tremendo La rapidez Facilitándole la Y lo derrota al niño Ya no nos sorprende No hay calificativo Para poder dar Esa devolución A esto Y bueno La definición Que es un 9 neto Lo bien que se entienden Que esto hubiera pasado Si los dos hubieran jugado juntos Probablemente en la vida real Señor Señor Novena Uy, cuidado que le tiene Henry Va Henry Va Henry Sí, Henry Balón para Cedric Suárez Suárez para Odegaard Estabilitado Odegaard Por el centro Para la casete Ay, ay, ay A Bomellán Cuidado que le va a quedar La dama Con alma, corazón y vida Sáquen ese balón Como el centro Cuidado le queda a Bomellán A Bomellán A Bomellán A Bomellán A Bomellán Gol Gol Hat-trick Gol 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 Son épicas De verdad Bravo Que bravo Que bravo Tremendo Gol Yano Es lo que se le esperaba En Un 9 de punta El perfil El perfil cambiado Se apoya Que te insiste Que te presiona Excelente A Bomellán Ágil Largo balón De Tomyllán Subalo Yazo Para Enrique Y ve la puso Para Pepe Y va Pepe 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 Y chocó al borde de la barrera. Tira de esquina. ¿Te lo pudo creer? Claro, le tocó al Luke de Jong. ¿Tú dices Luke de Jong, balón de oro? Va Verham. Verham, va Verham. Se premió, le queda pequeño. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol del Arsenal! ¡Gol del Arsenal! ¡Y lo metió! ¿Qué? ¿Lo mejor? ¿Partey lo hizo? ¡Lo metió, Partey! ¡Lo metió, Partey! ¡Ese no fue de Teham! ¡Gol de Partey! El Emitente 16 se levanta. Se levanta porque el Arsenal puede soñar con el empate, Nico. Ahí es como el más odiado. Queda muy poco tiempo, pero está ahí, Arsenal. Elotita parada es un problema. No solo por Henry, no solo por quien lo sacó a Lacazette, sino ahora viene también este jugador. Apareció de la nada, sorprendió a todos. Mira tú qué bien le gana en la posición. La tiene Ter Stegen. Decisiones importantes de lo que tiene que tomar los técnicos de estos minutos. Balón, cuidado. Balón atrás. Le queda Ansu. Tomiyasu. Bien, Tomiyasu. Osil. Tomiyasu. Balón para Chaka. Chaka para Verham. Verham para Henry. Enrique la pone para Verham. Balón tiene Verham. Verham, Verham. Llegaba Verham. Último minuto. Y una más va a ver. Y una más va a ver. Ah, hombre. No, le quedó a Barcelona. Alón para Ansu Fati. Uy, se equivocaron en el medio. Bien le dio. ¿Por qué no fue? Veinte segundos. Que no fue. No. Las piernas que no aguantan. La cancha está larga. Último minuto. Se acabó cumplido. Le dan una más al Arsenal. No, se acabó. Le dan una más a lo largo. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Con Jactita, Bomeyang. El cuadro de Barcelona gana 4 a 3 al Arsenal. Nico. Te dejo con los técnicos para la conferencia respectiva de prensa. Sí, la defensa todavía es un problema que es bastante, que me afecta bastante. Hoy la veo un poco mejor, bueno, pero, o sea, con semejante delantero y sobre todo con el pesetero de Bomeyang que ni se atreva a pasarse por las oficinas porque le tiramos el cheque, pero a la cabeza, ¿sabes? Y... Sí, yo veo que positivo en cierta medida, ¿sabes?